qué tal amigos vamos a cargar material con una retroexcavadora jcb 3x 4x4 hay que traerla siempre con el 4x4 activado para que tenga más potencia más agarre y la vamos a traer en primera vamos a bajar la pala a nivel de piso a nivel de suelo con eso podemos empezar a atacar vamos a ir viendo si el material está suave o está duro en este caso por su material ya ya aflojado y vamos a ir subiendo 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 y la pala se va llenando ahí está ahora nada más lo que hacemos es darle unas sacudiditas para que no se tire mucho en el camino y con eso podemos transportarlo a donde se vaya a descargar estando en un lugar plano la máquina puede bien moverse incluso hasta en segunda y siempre y cuando esté despejado plano limpio ahorita vamos a subir esa rampita que se ve allá que se hizo con el mismo material con pura tierra no está compactada solamente el mismo peso de la máquina está muy seco el material no se pudo no se compactó muy bien entonces por eso subimos con cuidado ahorita de segunda le va a bajar a primera para no forzar mucho la máquina y alcance a subir sin problema la rampa es para subir a un nivel de 2 metros hasta donde está la dala de medio y de largor se tuvo que hacer como mínimo de 6 y 7 metros para que no quede muy parada y haya riesgo de volcadura también importante darle un buen anchor de mínimo del ancho de la pala o de la máquina más otra mitad de mínimo y pues aquí lo que se está haciendo es rellenando toda la parte de atrás de la barda donde se hizo una excavación para poderla cimentar bien ahora se le está aportando material y dejar todo el terreno a su nivel